Los apoyos de vivienda continúan llegando a Ticimín y en esta ocasión el ayuntamiento entregó 149 sanitarios rurales en la comisaría de Tixcancal. En representación del alcalde Jorge Vález Traconis, a esta entrega acudió el regidor Luis Rodríguez Díaz, quien junto con el representante de la JAPAI, Jesús Anduesa Ramírez, realizaron el recorrido de verificación y entrega de estas acciones de vivienda a las familias de esta comunidad del oriente del estado. En esta entrega también estuvo presente la representante de la empresa constructora, Carla Castillo, y según informaron las autoridades, la comuna aportó la cantidad de $7.725.437 pesos con 48 centavos para estas obras. Las autoridades dieron a conocer que para este 2017 se tienen destinados recursos para seguir entregando más acciones de vivienda en todas las comisarías, así como en la cabecera municipal. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision. Gracias. 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 Gracias.